Bueno, recién lo decíamos, ya se encuentra aquí con nosotros en estudios y le queremos agradecer por su presencia a María Laura Estrata, la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, que, bueno, viviendo estas horas que seguramente deben ser cargadas con mucha emoción, ¿no? Aparte de ostentar el cargo de vicegobernadora y la primera mujer con este cargo. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Buen mediodía, muchas gracias, para mí es un gusto estar hoy acá. Bueno, ¿cómo se ha vivido? Y me parece que lo dijiste de alguna manera, el concepto de emoción, de mucha alegría, de un enorme orgullo, con la particularidad además de haber jurado y asumido con el presidente de todos los argentinos, acompañando y dando un mensaje que me parece que es muy fuerte respecto a esto que venía sosteniendo en campaña, de poder acompañar y escuchar a las provincias. Bueno, cargadas, uno cuando transcurre en estos momentos es como que la historia de uno aparece y lo atraviesa, así que muy emocionada, muy contenta, muy esperanzada, también por la etapa que viene y con grandes desafíos por delante. Yo creo que la etapa que se abre y el camino que hay que seguir construyendo y consolidando es apasionante y va a requerir lo mejor de nosotros. A ver, tratando de ir haciendo ese recorrido de los desafíos, que para eso asume la responsabilidad un político de poder llevar adelante transformaciones. ¿Cuál es el primer paso hoy? Quizás lo que más preocupa y que preocupa también al gobierno nacional es el aspecto económico y desde ahí toda la situación social que se vive en la Argentina. El aspecto económico y la implicancia o de alguna manera cómo el entramado social se ha ido rompiendo, complejizando el calor de las decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que el presidente ha sido muy contundente en el mensaje a la legislatura, marcando las prioridades. Ha dicho que no puede haber hambre en Argentina, que esa tiene que ser un pilar fundamental en la urgencia y en la agenda que viene. Lógicamente con los desafíos también de generar empleos, el acceso al crédito, el recuperar la confianza internacional, pero planteando esta economía con rostro humano. Habló de la casa de todos también el presidente que tiene que ver también con ese mensaje, Francisco, del cuidado de la casa común y de las personas. Creo que sí, hay que ver en su mensaje los pasos que vienen y lo ha marcado claramente en desarrollo social, lo ha marcado claramente en salud, lo ha marcado claramente también en educación, en producción, en empleo. Y creo que todo eso tiene una implicancia y un correlato directo en la provincia. Nosotros hemos trabajado los cuatro años anteriores con muchísima soledad respecto del acompañamiento del gobierno nacional en el marco de las políticas sociales. Y creo que lo que se abre en este aspecto es poder trabajar en articulación, nación, provincia, municipio. El municipio de Paraná también necesita mucho acompañamiento, un acompañamiento especial en orden a la situación en la que se encuentra. Entonces, en este aspecto creo que se abre una nueva etapa en donde necesitamos trabajar, aunar muchísimos esfuerzos, tener criterios comunes, miradas comunes, convocar, me parece que a mí que me va a tocar presidir también uno de los ámbitos legislativos de la provincia, convocar al diálogo y a los grandes acuerdos. Esto también lo ha marcado nuestro gobernador y lo ha marcado nuestro presidente, esto de lograr los acuerdos, los consensos sobre los temas que nos interesan, sobre cuáles son las urgencias, las cuestiones que se pueden pensar en el mediano y en el largo plazo. En el caso de la legislatura ha marcado la reforma política, pero también el debate ambiental. Ayer fue claro el gobernador respecto de que la legislatura necesita también acompañar los desafíos que tiene la provincia. Los desafíos pasan por ahí, yo lo iba a enumerar, creo que dijo dos cuestiones, en reforma política y reforma judicial. Bueno, con la reforma política algo se había intentado durante la última gestión. Así que institucionalmente se va a tratar de avanzar en esa cuestión. De promover desde ahí, con esas convicciones, lo dijo también ayer, esto de que pueda quedar plasmado la voluntad del votante, el tema de la equidad de género, la incorporación de las minorías, el debate y la reforma política requiere de un trabajo profundo y de mucho consenso. Y lo ha marcado la reforma judicial también, él ha sido muy claro en el día de ayer, el tema del debate ambiental también, convocando de ser gobernador en campaña, y eso lo ha sostenido en todo este tiempo, convocando el conocimiento a las universidades, a las entidades, a todos los actores e instituciones que de alguna manera tienen para aportar en esto de trabajar y consolidar el desarrollo sustentable, cuidando la salud de todos los entrerrianos. ¿Te dijo algo en particular, Alberto? Sé que hubo una reunión, o especie... Previa. ...mini reunión, no sé cuánto duró, si 10 minutos, 5, previa, en la antesala, el ingreso de la Cámara de Diputados, sé que ahí estuvieron hablando. Estuvimos además el día anterior, tuvimos la particularidad que con el gobernador y el senador nacional actual, Edgardo Cuaider, estuvimos en el despacho presidencial. ¿Cuándo? El día de ayer. Después de la jura de ministros estuvimos en el despacho presidencial. ¿El día 10 a la tarde-noche? Sí, exactamente. Previo a que Alberto saliera a la emplanada a hablarle al pueblo. Así que ahí ya estuvimos charlando con él, fue el momento en que de alguna manera nos dijo que le parecía muy importante venir a la provincia y poder acompañar. Ha dicho también algunos temas que tienen que ver con esta agenda que plantea el gobernador de Entre Ríos y también el gobernador de Santa Fe. Y ayer justamente recurrió a una anécdota que siempre cuenta, cuando le dicen, bueno, ella va a ser la primer vicegobernadora, la primer mujer de la historia. Entonces, la mejor de todas, porque es la primera. Entonces, él dice, bueno, yo siempre decía que Néstor era el mejor presidente. Y cuando me decían, y Cristina fue la mejor presidenta. Es una persona con una humanidad, es muy cordial, es muy afectuoso. Justamente señalamos con él esas particularidades de cómo en el marco de la agenda y de ese día tuvo tiempo para sentarse también con los gobernadores y con quienes estábamos ahí acompañando. Creo que hay una construcción de un vínculo entre Gustavo y Alberto, que es muy sólido, que está en función de ese respeto y quienes acompañamos de alguna manera ese camino y esa construcción de ese vínculo y la consolidación es lo que mejor le va a hacer a la provincia. O sea, digo, era el segundo presidente que vino a una asunción y eso, de alguna manera, los entrerrianos tenemos que ponerlo en valor y no solamente como una forma de mirarnos el ombligo, sino me parece que para entender cuáles van a ser los ejes y cuál va a ser el camino y cuál va a ser la mirada que tiene este presidente respecto del interior del país que es tan importante. Bueno, ayer lo trató de amigo. Yo no sé qué consideración hacen ustedes, si están atentos a cada palabra. Entiendo que sí, aparte vinculada con la comunicación. Para mí es inevitable, pero es un defecto de profesión también. Es como que... Estar atento a cada... Estar atento. Ayer lo trató en varias oportunidades de amigo al gobernador. Eso, digamos, declama quizás o muestra a las claras quizás la relación que va a haber entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Que es tan importante para el desarrollo de la provincia. Totalmente. Lo que le quería, hablando justamente acerca de Alberto y de amigo, pero puntualmente haciendo este anuncio en Santa Fe ayer acerca de un tema que ya vamos a estar tratando que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. El anuncio lo hizo en Santa Fe, pero bueno... Era de impacto en la región. Exactamente. Bueno, ¿cómo lo tomaron? ¿Por sorpresa también? No, porque era un tema que ya estaba charlado con Omar y con Gustavo previamente. Gustavo lo ha marcado también en su agenda como temas estratégicos. El tema de la hidrovía, el tema de los puertos, el tema de los caminos. Es decir, tener la infraestructura necesaria para que nuestra provincia se desarrolle y pueda cuidar a sus productores y pueda exportar también su producción. Entonces, en este aspecto ya estaba charlado. Lo anunció en Santa Fe porque fue el primer lugar a donde de alguna manera fue. Pero es un reclamo que incluso Gustavo y Omar vienen haciendo en conjunto, justamente en función de las prioridades que ya marcaron cuando Alberto también cerró con los gobernadores en la previa a las pasos. En la delimitación de las pautas o los puntos o los programas estratégicos que consideran para la provincia. Bueno, esto obviamente que va a ser muy importante. El día de mañana se trabaja. Esto no va a ser de la noche a la mañana porque es a partir de 2021. Ese es el mediano plazo. Ya en un ratito lo va a explicar el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Julio Rodríguez Sines. Pero va a ser algo muy importante, un proceso transformador para la provincia de Antarríos de llevarse adelante. Totalmente. Y tiene que ver, vuelvo a decir, con lo que viene haciendo el gobernador y con lo que ha planteado como ejes prioritarios para la etapa que viene. Bueno, ¿cómo se va a trabajar ahí en el Senado? Yo creo que el desafío que tenemos siempre, lógicamente, es el respeto a la pluralidad, a las disidencias, a lograr los acuerdos, los consensos necesarios. Y creo que también tenemos el desafío de fortalecer siempre las instituciones de la democracia, la calidad institucional, esto de poder ser un parlamento o un Senado abierto. También a mí me parece que es importante que la sociedad civil se involucre con los temas que después le van a afectar en la vida cotidiana. Entonces creo que siempre tenemos el desafío de romper esa lejanía que por ahí tiene la legislatura con la sociedad. Vamos a trabajar mucho en esa apertura y, lógicamente, en sostener una agenda que tenga que ver con los temas que nosotros venimos sosteniendo, no desde lo personal, sino desde lo colectivo. Y en este aspecto es tener una legislatura que pueda acompañar los desafíos de la provincia y con una capacidad de escucha muy grande hacia las demandas sociales. Bueno, ¿qué le dejó? Ahí estamos viendo ese saludo, ¿qué le dejó la jornada de ayer ahí? Porque una cosa fue ante los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, pero la cuestión de compartir este momento ahí frente a la gente como ya como vicegobernadora. Y a mí, a quienes de alguna manera amamos la política, a mí me pasó particularmente que yo crecí en un hogar donde estuvo atravesado por la política, esos momentos son de alguna manera de la puesta en efervescencia de los vínculos que uno va generando a lo largo de su carrera. Y en este aspecto estaban los familiares, los amigos, los compañeros, las presencias y las ausencias. Yo juré por la memoria de mi papá, que para mí es muy importante en el recorrido que vengo haciendo. Entonces me parece que esos momentos son de la emoción, son muy emotivos. Y Gustavo es un gran dirigente generoso que ha tenido la virtud de interpretar demandas históricas que veníamos llevando adelante las mujeres. Y hoy hay una vicegobernadora, pero también hay un gabinete con equidad de género. Está planteando en el marco de la reforma política esa equidad también para la legislatura. Y yo pongo siempre en valor la generosidad que ha tenido la construcción política. Así que también a él le agradecí la forma en que tuvo de acompañar los procesos, de interpretarlos y de llevarlos a la práctica. Bueno, muy bien. ¿Qué trata? Vicegobernadora. Muy amable. Gracias por estar aquí. Bueno, un gusto Martín estar con ustedes compartiendo este momento. Gracias por venir.